¡Hola, Scorpio! Hoy es miércoles 24 de noviembre de 2021 y ya sabes que dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hoy tú puedes pasar por un tránsito en el que particularmente no te quieras dar cuenta de que hay cosas que no están saliendo bien, que debes poner carácter para aclararlas o exigir que dejen de hacer algo que te esté causando daño y no tienes cómo hacerlo, no encuentras las palabras o los recursos. A veces sientes que si dices las cosas o lo que sabes te puede perjudicar de forma permanente, pero la situación puede ser al contrario. Solo debes probar, sin arrepentimiento, sobre por lo que hiciste. Aprender a tener determinación es un trabajo que debe cultivarse por sí mismo, de lo contrario, definitivamente sería el causante principal de una ola de situaciones en donde solo te perjudicarías tú por no comunicarte bien o por no hablar sobre tus emociones y porque definitivamente no estarás muy feliz hasta no quitarte ese peso de encima. Tendrás o sentirás una enorme necesidad de ayudar a alguien. Será más por miedo a lo que le pueda suceder algo, a poder verlo feliz, pero tendrás ganas de poner ciertas normas para continuar con esa ayuda. Imagínate que estás ayudando a alguien y no es una ayuda puntual que dura solo un día, sino que es algo que es un proyecto que dura más tiempo. Bueno, pues a lo mejor pones horarios o a lo mejor le dices que solo puedes ayudarle después de tu trabajo o algo así, pero algo que no te desgaste. Entonces, cuidado también con las palabras que utilizas en otros temas porque aunque no lo hagas mal, tenderán a malinterpretarse y sin duda te puede perjudicar el gesto. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuidado con los tropiezos o las caídas. Puedes estar propenso o propensa a esguinces, fracturas, entre otras cosas. Si sientes que hay cosas, valga la redundancia, que no puedes distinguir con claridad, deberás asistir al especialista de la vista para evitar más caídas o algún accidente que te perjudique severamente. Será sin duda algo que deberás evaluar considerablemente. La piel puede que la sientas un poco más sensible hoy. Utiliza protector solar todo el día y así evitarás malestares de ardor o insolaciones, sobre todo si tuvieras que salir de casa o aunque tengas que estar en casa, pues el tema de que a lo mejor estás muy cerca de una ventana. La gente no se da cuenta de que estar cerca de una ventana donde entra el sol todo el día es como una lupa. También tienes que ponerte crema aunque estés en casa. Para el tema del trabajo, verás bastantes movimientos en tu lugar de trabajo en este día, pero deberás evaluar si en alguno de estos cambios te perjudica o te ayuda a crecer en algo sin caer en las angustias extremistas de que creas que puedes perder el empleo en sí mismo, porque tendrás como consecuencia que hagas una gran cantidad de cosas negativas o que empeores algo si no están dentro de tus cambios. Pases a ser parte de la gente negativa y tú no eres negativo en absoluto, así que aprende a llevar las cosas de forma externa, trágate las cosas negativas que tú veas, mejora las cosas que puedas mejorar y ¿quién se va a llevar el mérito al final? Pues tú, que es lo que importa. Si estás buscando trabajo y también quieres estar en consonancia con tu estilo, con tu forma de ver las cosas y demás, busca de modo concienzudo. No dejes de buscar, pero especifica más en el sector al que quieres encontrar, en el sector al que quieres buscar. Para el tema económico-financiero, alguien que te quiere y se preocupa por ti puede que te decepcione un poco porque tomará una actitud negativa por algún tipo de chisme. No te apegues a eso si tiene que ver con dinero y tampoco le des tanto poder a terceras personas que te perjudiquen tu equilibrio. Si tienes, sobre todo, algún negocio o tienes algo que estés llevando a cabo con otra persona y por algún casual descubres que esa persona es muy negativa o que no ve las cosas bien o que tú vas a ver que cualquier cosa pudiera pasar, tampoco te agobies por esa situación. Dale tiempo al tiempo, pero sobre todo que no influya en tu economía en sí misma. Vas a saber administrarte bien y eso es para felicitarte. Eso es para darte la enhorabuena. Tanto si tienes el dinero que quieres como si todavía no y estás trabajando por ello o luchando por ello, vas a sentir la certeza de que estás en buena sintonía con la abundancia. Aunque a veces no te lo parezca, pero estarás en buena sintonía. Y en cuanto al tema del amor, no hay nada que no se pueda resolver con la comunicación, pero como muchas veces logras, digamos que, entender la visión de tu pareja, la visión de lo que quiere decir, y eso te convierte en un supersigno de amor, en una persona que realmente expande el término amor a cualquier límite inimaginable. ¿Y qué hará que hoy los astros se sitúen en ti? Pues eso, que verdaderamente sabes que todo es cierto, que lo que te comenta tu pareja es verdad, que todo va a salir, pues bueno, en el punto en el que esté. Pero si hay amor, ese amor hoy va a vivificarse, va a crecer muchísimo más. Por lo tanto, vas a estar extremadamente amoroso o amorosa, y tu pareja, bueno, le va a encantar saber de ti, le va a encantar estar a tu lado, le va a encantar tu sola presencia. Así que contribuye con eso, que va a salir genial. Si estás soltero o soltera, algún tipo de situación improvisada puede ser el factor determinante en la atracción que sentirás por una persona que puedas estar conociendo. Da igual si es en persona, o sea, en un lugar en persona, o si es digitalmente o por internet. Porque los sentimientos hoy en día suelen, suelen mezclarse, suelen estar, da igual que sea en persona como en distancia. Aunque posiblemente no sea un amor a primera vista, sino que sea algo que se tenga que trabajar con el tiempo. Si logras llamar la atención de forma adecuada, pudieras tener a una futura pareja en puertas. Aprovecha la atención de forma positiva y te irá genial. Además, cuidado con ser parte de algún triángulo amoroso y no saberlo. O sea, de estar saliendo con alguien que esté casado o casada, suele pasar. Si estás conociendo a alguien y todavía no le conoces del todo, puede ser, pues hay gente lamentablemente que es mentirosa, hay gente que miente. Entonces, asegúrate de estar sintiendo cosas por la persona correcta, obviamente. Para el tema energético y tu energía está mediana. Alejarte de lo malo es la primera señal para que tengas armonía en este día hoy. Y precisamente, precisamente este punto, ese es el paso principal para que puedas atraer lo bueno, lo positivo y lo productivo. De lo contrario, estarías dando vueltas en círculos sin obtener los resultados que esperas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es momentos de conversaciones con aliados o aliadas de la vida. Pueden ser de trabajo, puede ser de amor, puede ser de amistad, pero es hora de que habléis. Habléis, os comuniquéis de forma directa. No lo dejes para otro día. Hoy es día para enviar un mensaje, hoy es día para escribir, para llamar, para decir cómo estáis y sobre todo crear nuevos lazos y nuevos recuerdos que formarán parte del futuro, por supuesto. En negativo, ten cuidado con ignorar, con descaro, que de alguna forma te puedan estar llamando la atención por algún tema y saber que pudo ser por algún fallo tuyo y no aceptarlo. Eso puede generar grandes problemas en tu ambiente y deberás evaluar la forma de aceptarlos. Trata de llevar las cosas con cautela porque a veces puedes hacer las cosas por impulso y terminarían perjudicándote. También ten cuidado con indecisiones, conflictos personales, no tomarte el tiempo que necesitas, problemas con personas por no saber hablar o expresar tus opiniones. Tendrás algún inconveniente si no aprendes a controlar tus palabras, así que recuerda que a las personas no les importa lo que digas, sino cómo lo digas. Para los estudiantes, momento de estudios, de concentración, de disciplina maravillosa. Estarás tan enfocado o enfocada en tus actividades, eso será excelente para lograr lo que quieres. Enhorabuena, que va a salir bien, ya lo verás. Ten fe. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día ideal, con un entendimiento maravilloso, vais a saber de alguna forma cómo gestionar bien las situaciones en común, llegar a acuerdos, llegar a pactos, depende de lo que seáis, claro. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, tienes la necesidad de explicación positiva, o sea que podéis hablar mucho, podéis aclarar temas. Si hace tiempo que tienes ganas de tener una conversación pendiente con alguien de este signo, hoy es un día ideal para proponerlo, porque va a salir bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes la sensación de que todo se expande, que todo se hace grande, que todo evoluciona entre ambos, así que ideal. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube y si además quieres recibir todos los días un aviso, una notificación en tu dispositivo, en tu aplicación de YouTube, cuando hayamos subido el vídeo correspondiente o cualquier extra, sigue los pasos que te indico a continuación. Primero haz clic en el botón rojo de suscribir que aparece abajo de este mismo vídeo. Después se activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado derecho y por último se abrirá un desplegable al hacer clic en la campanita y seleccionas la primera opción, la que pone todas, y así recibes todos nuestros avisos. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Scorpio!